Hemos presentado ya un escrito en delegación de gobierno solicitando que se investigue el cargamento del barco y si es así, lógicamente, que se paralice para que se cumpla el Tratado Internacional de la Venta de Armas. El gobierno español, el pueblo español, no puede ser cómplice ni de un apoyo logístico ni de ninguna clase a que se siga cometiendo la barbaridad, la masacre, el terror que está sufriendo el pueblo palestino. Desde la Intersindicada Región Murciana nos hemos desplazado aquí hasta la Autoridad Portuaria de Cartagena para apoyar a las compañeras de Palestina Libre y todas aquellas personas que han venido a exigir que se paralice y se registre el buque Borkum que, como ha sido denunciado, vendría cargado de armamento cuyo destino sería el Estado de Israel y cuyo objetivo sería bombardear y ser utilizado para la masacre del pueblo palestino y para seguir perpetuando este genocidio, violando así por completo las leyes del derecho internacional. Nos hicieron creer que por tener un arma somos más importantes Nos hicieron creer que teniendo más armas tenemos más aguante No más armas, no más guerras, no más niños muriendo No más armas, no más guerras, no más gente sufriendo Es una empresa que paga muy bien causando la tristeza a los demás Y no les importa nada, nada más que el capital